Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. En esta oportunidad nos estamos yendo a un lugar muy especial, el lugar llamado Muñapata o la Laguna Turquesa. Soy exactamente las 6 y 25. Estamos saliendo aquí de la ciudad del Cusco, para ser exactos, de San Sebastián. Ahora vamos a medir cuánto tiempo nos va a tomar llegar a lo que es la Laguna Muñapata. ¿Y saben dónde está? Está por allá. A ver mis amigos. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Acabamos de llegar a lo que es Huacarpay, exactamente la hora es 8 y 25 de la mañana. Estamos con un clima medio templado. Es muy favorable para todos los que vengan con su bicicleta para este lugar. Estamos en Huacarpay, un bonito lugar y les recomiendo venir. Amel, ¿qué les dirías a los biciclistas? Alí vencer, es una buena teleteada. Vamos rumbo a las aguas turquesas. Perfecto. Una hora más estaremos llegando a lo que es para iniciar la caminata a las aguas turquesas, que es en la localidad de Muñapata. Bueno mis amigos, es muy bonito estar aquí y nos vamos para allá para todos. Vamos para allá. ¡Vivos! ¡Vivos! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en lo que es Purpos. Estamos en un tramo de dos horas ya en bicicleta. Ya estamos yendo en dirección a lo que son las lagunas turquesas, que se encuentran en la comunidad de Muñapata. Y aquí recargaremos de energías con los platos típicos que se encuentran aquí en Urcos, como un rocondito de relleno, un cuy al horno, un caldito de galina. Así es que síganme al mercado de Urcos, amigos. ¡Viva! 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 Esta en grabar, en grabar está esta. Hola, ¿qué tal amigos? Llegamos lo que es a la comunidad de Minapata. El tiempo que nos ha tomado para poder llegar de Cusco a este lugar ha sido aproximadamente 4 horas. Ahora, mis amigos, es importante traer los implementos a la Cusco a este lugar y la ruta para iniciar la caminata está por el lado de atrás. ¿Qué tal, qué tal, papá? ¡Háganlo, se va a salir! ¡Háganlo, se va a salir! ¡Háganlo, se va a salir! Si en caso no lo pueden, no se pueden exigirse y tienen que ir tranquilos. ¡Háganlo, se va a salir! 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 Gracias. 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 Saluden, saluden. Hola, ¿qué tal amigos? Ya llegamos a lo que es a la Laguna Turquesa en la Comunidad de Muñapata. Pueden observarlo adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Hemos llegado finalmente a lo que es a la Laguna Turquesa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no es de ese color? Pero es por motivos de la lluvia. Cuando hay lluvias, el color cambia en este lugar. El tiempo de demora que nos ha tomado para llegar a este lugar de la caminata, nos ha durado unos 30 minutos viniendo con bicicleta. No todo el tramo así con bicicleta. En algunas partes hemos tenido que cargar la bicicleta. Pero este lugar es muy recomendable y muy bonito para venir. Síganme más adelante. El mauro así. Lo pesado casi. No todo el res灾ado. El mauro es un saludo. Pero lo vean los unos 2 metros metros que llegaron. Lo vean los par decian. Y me�지é. El mauro es el carácto. No todo el carácto. Y meaptó. No todo el carácto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!